Buenas tardes, yo soy Enrique Fernández Cornu, soy responsable de desarrollo de Brentag a nivel América Latina. Tanto gusto a todos. Hemos participado ya en cinco ediciones del evento, todas ellas muy exitosas y con mucha satisfacción. Los objetivos son varios, desde luego tener presencia comercial es importante, pero sobre todo demostrar que Brentag es una empresa capaz de crear soluciones taylorizadas para necesidades puntuales. Generalmente buscamos dos posiciones, buscamos tanto la gente de las áreas de compras, pero también y al mismo tiempo buscamos las áreas de desarrollo, que son aquellas con las que nosotros podemos contactar para ofrecer una solución específica de todo el portafolio que tenemos para entregar las asociaciones a sus necesidades. Las ventajas de reunirme son muchísimas. En realidad Brentag es una corporación mundial, tenemos más de 32 laboratorios y más de 700 sites. Sin embargo, acercarnos con los clientes de manera puntual, nos permite a nosotros personalizar la relación, entender las necesidades, taylorizar la propuesta, pero sobre todo no perder de vista que somos seres humanos, que tenemos necesidades humanas y requerimientos muy particulares para cada quien. Los resultados son variados y excelentes. Hemos captado nuevas oportunidades, nuevos negocios, nos han conocido en nuestras capacidades y sobre todo en un mundo donde todas las empresas se encuentran en un cambio continuo. Es importante la actualización de qué podemos hacer, por qué y por quién. Mi experiencia con el evento es grandiosa. Para empezar, un trabajo de seguimiento desde la contratación, un trabajo de seguimiento desde la facilitación de servicios y cuando hablamos todos los resultados. Creo que todos los que estamos en esta expo lo que buscamos es tener leads, pero para nosotros mostrar las capacidades de Brentag a nivel global ha sido fantástico. Intégrense, intégrense, participen, hay 20 mil opciones y una de las cosas muy destacables de esta ocasión, lo tengo que mencionar, es la gran cantidad de foros técnicos que encontramos. Distintas sesiones talk, distintos conceptos, innovación maquinaria, vale la pena estar acá.